Hola espíritus aventureros, estamos aquí con el blog La Mirada de Ana dirigiéndonos al Hotel Radisson Hotel de 5 estrellas que queda a 15 minutos del centro de Santa Cruz y vamos a ver que tiene Estamos con Susana James, gerente comercial del Hotel Radisson y como estamos a poco día de Año Nuevo que se viene una fiesta o no aquí en el hotel ella nos va a explicar los detalles de la fiesta Muchas gracias Milón, bienvenidos, gracias por estar acá en Radisson Si tenemos una fiesta espectacular, vamos a hacerla en el piso 9 que es la terraza del hotel El lugar realmente tiene una vista inigualable Es un lugar muy exclusivo acá en la ciudad Puedes ver tanto la parte de la ciudad como el Urubó Vamos a hacer una fiesta ticoclemática de blanco y dorado, white and gold Tenemos música en vivo con el grupo Guapachá Tenemos un DJ, tenemos cena buffet, tenemos bar abierto, ricas al amanecer Tenemos también el cotillón que nos estamos pediendo a Estados Unidos Bueno, a todo dar no pueden perderse esta fiesta porque realmente en 2017 se tiene que recibir en Radisson Con todo Con todo Tenemos el precio por persona de 149 dólares que les incluye todo lo que les he mencionado y aparte tenemos un precio especial de promoción de hospedaje por si quieren quedarse también a dormir para disfrutar al día siguiente del hotel, de la piscina, de todos los servicios y para la pareja estarían 99 dólares la habitación o sea que es realmente un precio muy muy bajo para los servicios que habitamos Excelente, bueno y con toda esta introducción nos vamos a ir a hacer un recorrido al hotel Vamos Estamos en un modelo de habitación que es la suite junior decorada en este momento con un plan robo negro Recomendado 100% el masaje y estar aquí con Silvita en Giovanna Spa Bienvenida y como gusto la atenderemos Gracias Y ahora nos encontramos en el piso ejecutivo en la habitación King Standard Nos han invitado a la sala fit del piso ejecutivo y ahora estamos en el piso 9 de la terraza del hotel Radisson Año nuevo te espera Otra opción y más elegante suite diamante del hotel donde estuvo Ricky Martin Creo que me voy a quedar a dormir aquí ¡Sí! ¡Ese es guitar Baby Excuse Che! == W Gracias por ver el video.